Tengo en la línea telefónica a Juan Ibarrola, especialista en Fuerzas Armadas. Estimado Juan, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes al Heraldo. Buenas tardes para ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Juan. Una primera impresión, ¿qué te pareció el informe dado a conocer por el señor Alfonso Durazo? Pues, el doctor Durazo en una posición que intentó ser muy oficial, muy en defensa, obviamente, de lo que no se podía defender ante esta circunstancia. Creo que hay dos aciertos en su presentación. La primera, haber convencido al presidente, creo yo, de hacer comunicación. Y, en segundo lugar, también, el poder haber demostrado que, con un poder de fuego como el que tienen las Fuerzas Armadas, pues, hubiera llegado, de esta circunstancia, a otra dimensión que te puedo asegurar que no hubiéramos querido como mexicanos vivir. Sin embargo, bueno, pues, se acepta, implícita, 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 pues, generó una versión que, pues, definitivamente no es. Generó una retórica, una discursiva de algo que él dijo que no pasó y que ya vimos hoy. Que sí pasó. Es que, a ver, Juan, te pediría si te acercas un poquito más a la bocina del teléfono para poderte escuchar, Juan Ibarrola. Yo creo que ese es uno de los elementos muy importantes. Mientras, la versión oficial era otra, nos habían dicho que era un patrullaje de rutina, no resultó ser un patrullaje de rutina, nos habían dicho que nunca se había detenido a Ovidio Guzmán, ya está la evidencia de que sí fue detenido. Yo creo que el propio ejército ha dado elementos que han desmentido al propio gobierno. ¿Ves tú algún enfrentamiento o distanciamiento entre ambos integrantes de toda esta historia? No, 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 al contrario. El ejército tiene que cumplir con todos los aspectos de legalidad que haya en sus acciones. Sí. Si, por otro lado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no quieren mandar ese mensaje, bueno, eso es otra cosa. Claro. Pero de que se va a tener que seguir trabajando con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Durazo, con la Guardia Nacional y con las Fuerzas Armadas, pues eso es una realidad. Va a tener que seguir pasando. Más que un distanciamiento, más que una debilidad, yo creo que lo importante a analizar el día de hoy es que cada quien tomó su responsabilidad y que cada quien tome su culpa de lo que sucedió en Culiacán. Y estará en el presidente tomando las decisiones pertinentes, se ha querido debilitar mucho al doctor Durazo, se ha querido debilitar mucho al ejército en función de lo que pasó en Culiacán, pero insisto, el ejercicio de hoy fue un ejercicio transparente, inédito, y esto hay que reconocerlo, nunca un secretario de la Defensa había dado un informe tan detallado cronológicamente a la audiencia, al pueblo, a México, y ahí quedó, ahí quedó como algo que va a tener que seguir siendo. Estoy de acuerdo contigo, yo creo que estamos en algo insólito de esta apertura en materia de comunicación de las Fuerzas Armadas de México, pero también lo entiendo como una forma de demostrarle a la sociedad mexicana, yo lo veo así, dime si coincides o no, Juan, de que el operativo no fue fallido. Nosotros hemos repetido lo que nos han dicho, pero yo no veo ningún operativo fallido en el momento en el que sí fue sometido y fue detenido a quien estaban buscando. Que ya después desde arriba se haya dado la orden de liberarlo, esa es otra cosa, pero no podemos hablar de un operativo fallido, lo estamos viendo, detuvieron a la persona que buscaban, Juan. Así es, y está demostrado, está demostrado con el video donde se hace, y donde el ejército en este momento tiene una debilidad, desertidumbre jurídica, esto es bien importante. De haber estado policía civil ahí, lo hubieran podido haber detenido. Claro, lo entiendo. Bueno, ahora veremos cuál va a ser el siguiente paso, porque yo lo que he visto a lo largo de todos estos días, desde que fue el operativo en Culiacán hasta este momento, es la presentación de elementos y de evidencia por parte de las Fuerzas Armadas de que actuaron conforme a protocolo, que estaba bien planeado, que lograron el objetivo, y pues ya después llegaron otras órdenes, ¿no, Juan? Así es, otras órdenes que evidentemente también estaban medidas y de alguna manera soportadas por lo que la situación real podría generar. Insisto en este punto, si me lo permites, de haber habido un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y los criminales, sin duda hubiera ganado las Fuerzas Armadas. La pregunta sería qué estaríamos viviendo hoy como país, con cientos o quizás miles de muertos. Sí, eso es altamente probable, pero también el control social en el lugar, estoy seguro que lo hubiera tomado el Ejército, y bueno, pues, mira, los hubieras no existen, pero finalmente yo rescato lo que tú me dices, la transparencia con la cual se dio este informe, y yo creo que hay elementos que quedan muy en evidencia del papel que jugaron las Fuerzas Armadas, a pesar de todo lo que han tenido que vivir en cuanto a estas instrucciones medio encontradas y que van en discordancia con lo que ha sido el Ejército Mexicano durante siempre, Juan. Así es, y en discordancia también lo que como ciudadanos estamos acostumbrados a vivir, a entender cómo reacción del gobierno ante esto, no estábamos acostumbrados nosotros a vivirlo así, y bueno, pues ahí está, ahí está lo que ha sucedido. Juan Ibarrola, yo agradezco mucho que me hayas tomado la llamada telefónica para darnos estos elementos de juicio, de criterio, en torno a lo informado esta mañana por el gobierno federal. Muchas gracias, Juan Ibarrola.